Lo he visto, lo he visto, lo he visto yo esta mañana, esta mañana lo he visto, lo he visto a pincha uva que iba para allá para la comisaría de Herbolesponja, iba para allá a firmar una contradenuncia, lo he visto, lo he visto yo esta mañana a pincha uva, a eso lo he visto, a la comisaría de Herbolesponja. Pues nada, si yo lo he visto también, que ha entrado la comisaría de Herbolesponja, el Samuel I el mentiroso, le ha dicho a Mortadelo y a Filemón que venía a firmar la denuncia y que traía pimentón de la vera para firmar el papel, pimentón de la vera. Sí, sí, claro, 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 claro. Ha ido a firmar la contradenuncia con pimentón de la vera y el Mortadelo, el Mortadelo y el Firmón le han dicho que no, que tenía que traer tinta de calamar, tinta de calamar. Pues ha llamado a pinga, ha llamado a pinga para que le mande tinta de calamar. ¿Tú te crees que pinga de Deniani le va a mandar tinta de calamar para que firme la contradenuncia para partirse de las barbas? Pues no le va a llegar a tiempo, no le va a llegar a tiempo la tinta de calamar, no le va a llegar a tiempo. Pues mira que hay que ir con tinta de pimentón de la vera cuando todo el mundo sabe que para firmar una contradenuncia hay que ir con tinta de calamar. Bueno, bueno, pues ya veremos a ver cómo le sale, si le llega a tiempo la tinta de calamar a pincha uva. Bueno, pues ya veremos a ver cómo le sale, si le sale, si le sale, si le sale, si le sale.